Por la tu puerta yo pasé Te vi de ha sentada La ya ve dura yo bezi Como besar las tus caras Aman aman gül bembe, gül bembe Ne bu güzellik sende Aman aman gül bembe, gül bembe Ne bu güzellik sende No te niegues que te besí Te vengo yabrasado Como el ducado en el sarra Te vengo que te besí Aman aman gül bembe Gül bembe, gül bembe Ne bu güzellik sende Ojos pretos tienes tú Por los mavis me muero Cuando veo los perdulis No te niegues que te besí Gül bembe, gül bembe Ne bu güzellik sende No te niegues que te besí 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 No te niegues que te besí